El perfil multiuso Kike Stip proporciona una solución simple para el acabado perfecto de los diferentes tipos de suelo. Con sólo un perfil se pueden salvar alturas desde 0 hasta 12,3 milímetros. El perfil está compuesto de aluminio resistente a las rayaduras en los colores plata, dorado y bronce. Se puede utilizar como perfil de dilatación o como perfil de adaptación. El perfil multiuso se puede usar como transición lisa entre dos suelos situados al mismo nivel. Por ejemplo, en un vano de puerta. O en una habitación grande donde el suelo debe poder dilatarse. El perfil también se puede usar como perfil de adaptación para salvar adecuadamente la diferencia en altura entre dos suelos. Por ejemplo, entre un suelo laminado y uno de living. O bien entre laminado o living y otro suelo situado más abajo. El perfil multiuso de Kike Stip es fácil de instalar. Se recomienda el uso de guantes, ya que algunas partes del perfil pueden ser afiladas. Corte el perfil de aluminio y el primer riel de plástico a la longitud correcta. El perfil de aluminio está compuesto de dos partes, las que se separan a lo largo de la línea de rotura. Sujete el perfil firmemente con ambas manos y comience a separar en uno de los lados de arriba a abajo. Hágalo paso a paso a toda la longitud del perfil hasta que ambas partes se hayan separado completamente. El riel de plástico también está compuesto de dos partes. Sepárelas entre sí cortando en la muesca con un cuchillo de corte. Para diferencias de altura de hasta 5,5 milímetros, utilice el riel más bajo. Para alturas entre 5,5 y 12,3 milímetros, use el riel superior. El perfil multiuso se puede usar como perfil de dilatación entre dos suelos situados al mismo nivel. Fije el riel en el suelo base con tornillos. También se puede pegar el riel al suelo con Kick-Stip One For All Glue. Tenga en cuenta el tiempo de secado antes de instalar el resto del perfil. Coloque el riel directamente en el suelo base, entre los dos suelos. Deje espacio suficiente entre el riel y los dos suelos, teniendo en cuenta la junta de dilatación recomendada según el tipo de suelo. Coloque a continuación la parte inferior del perfil de aluminio en el riel. El ala del perfil debe situarse en la parte superior del riel. Presione el perfil de un lado al otro en el riel. Presione contra el suelo. Asegúrese que todo esté libre de polvo y trozos de aluminio. Coloque la parte superior del perfil de aluminio verticalmente en la parte inferior y gírelo hacia abajo contra el suelo. El perfil multiuso también se puede usar como perfil de adaptación. El modo de trabajo es el mismo. En este caso, asegúrese de que el lado vertical más alto del riel se encuentre al lado del suelo que también está más alto. Coja el riel más alto para diferencias de altura entre 5,5 y 12,3 milímetros y el riel más bajo para diferencias de altura de hasta 5,5 milímetros. A continuación, haremos un resumen de todas las ventajas del perfil multiuso. El perfil se puede usar para diferentes aplicaciones. Para laminado KickStip y para suelos living. O para otro tipo de suelos con diferencias de altura de hasta 12,3 milímetros. Es fuerte y resistente a las rayaduras. Para un acabado de calidad para tu suelo KickStip. KickStip 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 ¡Primenapa! orth bro 2 2 2 2 3